... ...pues bueno, como toca el chupinazo, el pregón... ...y bueno, después pues la tradicional charanga del agua... ...y como no, pues venir aquí a la capilla del santo de... ...en este caso, pues Santo Domingo de Guzmán... ...a poner el paño en licor para que se acuerde en estos días... ...aparte del resto del año, pero bueno, que se acuerde estos días... ...de que hay mucha gente en el pueblo y bueno, que disfrute... ...que se lo pase bien y que no nos dé ningún malestar, ¿no? Pues con mucha ilusión, porque en realidad es una carga... ...porque representas al pueblo, pero... Pues muy ilusionada. Ah, pero decías antes que no te querías mojar porque la peluquería... Claro, porque con la harina el pelo se queda muy mal... ...entonces más rato la peluquería. Bueno, yo creo que damos bastante bien la talla... ...lo que son las peñas y asociaciones pues colaboran buenamente... ...en lo que son ideas, dentro de lo que podemos jugar... ...y bueno, yo creo que programa para todos los gustos... ...y sobre todo para salir a la calle... ...y como no, pues que nos acompañe el tiempo. Gracias por ver el slime. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!